8 langostinos, 25 gramos de mantequilla, una cucharadita de harina, medio vaso de vino de porto, 25 gramos de queso gruyere rallado, un cuarto de vaso de nata líquida, pimentón, pimienta y sal. Para los crepes, 125 gramos de harina, dos huevos, una cucharada de oporto, un cuarto de vaso de agua, medio vaso de leche, aceite y sal. Age browns, 25 gramos de butter, 1 teaspoon de flour, half glass of port wine, 25 gramos of grated gruyere cheese, one quarter liquid cream, paprika, pepper and sal. For the crepes, 125 gramos de flour, two eggs, one teaspoon of pork, one quarter glass of water, a half glass of milk, oil and salt. Comenzaremos con los crepes. Usaremos harina, agua, sal, leche. Integraremos un poco los ingredientes, oporto y huevos. We start with the crepes. We will use flour, water, salt, milk. We will integrate the ingredients a little, wine port and the eggs. Dejaremos reposar esta mezcla a temperatura ambiente durante 45 minutos. Let's stand this mixture at room temperature for 45 minutes. Suscríbete al canal. Subscribe to the channel. Disolvemos la mantequilla en una sartén para rehogar las cabezas y cáscaras de los langostinos. Dissolve the butter in a pan to saute the heads and hacks of the prawns. Añadimos una cucharada de harina. Ahora el vino de oporto e integramos. También añadiremos una pizca de sal. Una vez la mezcla ha hervido dos minutos aproximadamente, la trituraremos. Once the mixture has boiled two minutes approximately, we will crush it. Colamos la salsa. Añadimos la nata líquida, el queso y lo integramos. Añadimos la crema, el queso y lo integramos. Añadimos la crema, el queso y lo integramos. Añadimos los langostinos. In a pan with hot oil, we grill the prawns. Comenzamos a hacer los crepes. A fuego medio, vertemos la crema y pasados unos 40 segundos podremos darle la vuelta. Empezamos a hacer los crepes a medio poder. Poules la crema y después de unos 14 segundos podemos moverla. cortamos los crepes para reducir su tamaño y para finalizar los rellenamos con la crema y el langostino y, finalmente, los rellenamos con la crema y la crema y, finalmente, los rellenamos con la crema y la crema